Bueno, ahí está. Se sintió traicionada, Roberto. Se siente expuesta. Mirá, yo te voy a decir algo. Yo no puedo entender, de verdad, que... Podría entender que ella crezca y se haga conocida, digamos, porque es una arquitecta que conoce muy bien lo que estudió, digamos, por cualquier cosa que uno pueda, no sé, sobresalir sobre la media, digamos, de gente. A mí me cuesta mucho porque, lógicamente, yo contraté un estudio de abogados que me va a defender y estamos incorporando pruebas y estamos incorporando cosas. Me cuesta ver algunos vivos que ella hace donde habla de mi comunidad, como que, es decir, se puso en una posición que entiendo que debe ser justamente lo que ella misma dijo de mí, que es gente que puede estar influenciándola o que puede estar enérgica con la situación de que te conozca. Roberto, Roberto. Perdón, porque de otra manera no entiendo cómo me pide 50.000 pesos para la NAPT y después me encuentro con un entrampamiento de decir... Ayer vi el titular que ponían ustedes, Roberto, pasa 50.000 pesos. O sea, me afecta como padre eso. Más allá de que, obviamente, que te afecta como padre y eso es muy importante, obviamente, porque siempre la familia es primero y es lo más importante. Pero ayer hablábamos que ella hace llamar o llama por teléfono a distintas personas, a distintos clientes, para que vos te quedes sin trabajo. Eso es verdad. Yo les explico esto. Esta es una batalla que yo nunca quise dar. Yo, lógicamente, que al estructurar mi defensa, tengo abogados de familia hasta civilistas que hacen daños y perjuicios. Ellos, a ver, ustedes saben que el crecimiento, digamos, de la imagen de un profesional a nivel social repercute en sus ingresos y en el nivel de vida de sus hijas. La afectación también. La afectación también. Por eso yo me quedo en silencio porque estoy acostumbrado a armar estrategias y no salgo a contestar. Ayer, dentro de la bronca, dije voy a hacer un vivo. Después mis abogados me aconsejaron no. Ellos están trabajando en acreditar toda la prueba y acá hay varias cuestiones y varios caminos que recorrer. Roberto, ¿puedo preguntarte desde un lugar más humano, menos técnico? Porque allá rondaba, en las palabras de tu ex, esa historia. Somos seres humanos, acá no somos robots. Y hay veces que el amor no es prolijo. Que uno va conociendo a otra persona cuando ya hizo el duelo previamente y se considera separado de su esposa tiempo antes. Dos preguntas. Ella estaba claramente notificada que vos no querías más nada con ella. Y la pregunta dos es, tu nueva relación con Cintia, ¿nació a partir de que ya estabas separado o antes? Mirá, dos cuestiones ahí. La primera, ella... Tengo infinidad de conversaciones con ella donde le vuelvo a repetir. La última conversación fue telefónica. Yo estaba de viaje en San Luis y ya definitivamente me preguntó, entonces, ¿estás con alguien? La verdad que me parecía agudizar el dolor de una persona. Yo cuando decíte que no quiero estar con vos, no te quiero... Tampoco yo le pregunto a ella qué hace, a dónde va o... Es una mujer joven, es una mujer linda, es profesional, es libre de conocer a quien quiera. Bueno, pero vos sos el que cortó la relación con ella, digamos. Pero, por supuesto que yo la corté, pero la corté después de intentar muchísimo. Esa familia para mí era lo más preciado que tenía. Sí, sí, sí. Y se rompió ese hogar. Yo ahora estoy... A ver, el sufrimiento del destierro del hombre que se tiene que ir a comprarse desde una almohada. Mi hija, con Pili armamos 12 mochilas y nos fuimos a una baulera. Ella dice que no... Y nadie cuenta esa historia. Y dentro de esa situación, cuando ella cuenta un conflicto del 25 de mayo, a mí lo que me humilló fue que teníamos una separación en convivencia, pero ella el 25 de mayo la miró a mi mamá, la miró a mi hija y le dijo, mañana tu hijo se va de mi casa. Entonces, yo al escuchar Pilar eso, para mí es un acto... Es más, Pilar llorando en el auto, le digo, Pili, si algún día te echan, agarrá tus cosas y te vas. Ella no hace acuso de ninguna crisis. Ayer lo dijo. Me sorprendió absolutamente que el 25 de mayo por una pelea se fuera. No la vio, no la aceptó, no quiso verla, según lo que nos está contando Castillo. Castillo está diciendo que en varias oportunidades le habló claramente a su exmujer diciéndole que no sentía ya... Ustedes también en algunas conversaciones que fueron leyendo, que incluso creo que la filtraban del otro lado, eso era muy prolijo en la información que le daban decir hasta acá llegué. Te quiero preguntar, Castillo, porque tenemos unos chats que vamos a compartir ahora con la audiencia, pero digamos, ¿durante cuánto tiempo trataste de no sentir lo que sentías? Porque vos te enamoraste de tu cliente. Infinidad de veces. Infinidad de veces. O sea que te enamoraste hace mucho de Cintia. No, 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 no. Infinidad de veces traté de hablar con Daniela, pero a ver, que esto se entienda. Yo no cambiaría jamás lo que cuesta construir una familia por ninguna mujer fuera de esa construcción. Porque yo sé que es más valioso el trabajo que hicimos nosotros que cualquier gusto pasajero que pueda tener un hombre. Soy un tipo que trabajo en mi paternidad, trato de ser un tipo serio y sufrí en la primera separación que es de la mamá de Pilar, sufrí muchísimo estar lejos de mi primera hija. Entonces, Cintia no tiene absolutamente nada que ver con mi separación. Roberto, pero vos cuando le planteaste la separación, ¿ya estaba Cintia en tu vida en el sentido de...? No, no, lo más mínimo. Pero no físicamente y como pareja, si no ya te gustaba, sentías algo por ella. No, no, es que ni me fijaba, la realidad es que ni me fijaba. Es que para qué entre Cintia ya dejaste de sentir lo que sentías por Daniela. No siempre pasa eso, por eso me pregunto. Nosotros tuvimos una discusión muy fuerte en enero en la costa, en Mar de Plata. A partir de ahí tuvimos varias conversaciones donde nos separamos. Es definitivo, pero me parece que debe ser progresiva tu salida de la casa por las chicas. ¿Y por qué fueron en febrero a Rosario si se pelearon mal en un viaje en enero? ¿Vos la invitaste? ¿Fue un momento de vuelta? Yo creo que sí, que fue un... De hecho nos cruzamos con Luis Ventura, nos cruzamos en Rosario con Luis. Yo creo que ella, a ver, lo que yo siempre le pedía desde antes, ella como que habrá intentado reconquistar desde algún lugar, quizás acompañando... ¿Pero vos la invitaste? ¿Vos la invitaste? Digo, porque si no es confuso el mensaje. Si vos terminás en un viaje muy mal con una persona con la que compartís la vida, no programás otro viaje, porque sabés que es convivencia 24 horas. A ver que se entienda nuestro... De hecho, ustedes, vos Diego, me seguís en Instagram, nos seguimos. El ambiente del hogar era muy armónico, era muy lindo el hogar, cómo jugaban nuestras nenas, o sea, eso era felicidad. No había felicidad de pareja, había felicidad de familia, porque no habían gritos, no había... Habían desayunos, yo iba a comprar en la media luna, tomábamos mates, es decir, había una relación cordial de adultos, donde sentían que el amor, yo sentía que el amor ya no estaba. ¿Pero que eran amigos, no tenían relaciones sexuales? Sí, estábamos... No, no, relaciones sexuales... ¿Desde cuándo? Me parece muy privado igual contestar eso. Bueno, no, pero es un indicador eso, claro. Obviamente, si una pareja está muerta, no pasa nada. De hecho, ustedes lo hicieron público acá, donde había una situación... ¿Por qué ya no te cree de ninguna manera y dice empezaron en febrero? Bueno, yo entiendo que un duelo a veces requiere de que uno agarre las herramientas que puede para transitar y superar y entender o querer justificar lo que quieras. Es el duelo que hace ella, yo lo respeto. O sea, está bien, de hecho, la demanda de alimentos que hizo, a mí me hubiera gustado que me la mande porque tampoco vamos a tener problemas en ese sentido. Y te enteraste por la televisión. Me enteré por la televisión, de hecho no estoy notificado. Tenemos unos chats. A ver, vamos a compartirlos con la audiencia. A ver, ¿quién lo lleva adelante, chicos? Dice, Daniela dice, te pido disculpas en todos los idiomas, vuelvan, los necesitamos. ¿De qué habla? ¿Qué es esto? Claro, yo me voy y me voy con mi hija, con Pilar. Y de hecho me llevo la perra, me llevo la perra, donde ella me dice, te llevo a la perra porque la perra no es mía. Digo, pero es la perra de Pili, no, no, te la llevas o la dejo en la calle. O sea, el que toma la decisión de irse sos vos, no es que ella te echa. No, ella me, no, no, esto se da en dos situaciones. El 25 de mayo, en un acto, ella le dice a mi mamá, le dice a Pilar y me dice a mí, estaban mis sobrinos atrás, mañana su hijo agarra las cosas y se va. Yo le digo, mamá, quedate tranquila, no me voy mañana, me voy hoy. Volvimos, la luz estaba corta, se había cortado la luz, me tuve que ir yo y ella se fue a dormir a lo de sus padres. A partir de ahí, al día siguiente, con luz, tengo que volver a buscar ropa. Entonces, en la segunda situación, es donde me dice, bueno, llévate a la perra también. ¿Dónde me llevo la perra? Es la perra de Pili, también es el lugar de Pili, lugar que Pili todavía no tuvo acceso para buscar sus osos, sus juguetes, sus cosas. Toda esa situación con tu hija de por medio. Yo todavía tengo mis documentos ahí de un montón de clientes, una situación que a mí me está trayendo otro perjuicio. Y a partir de ahí, agarré las cosas. La última, el último cruce que tuvimos, ella me dijo, nos abandonás. Si nos abandonás es porque no nos amás. Y yo lo que dije es, yo abandono la relación con vos, no con mis hijas, yo a ellas las amo y voy a estar siempre. Mi compromiso va a estar siempre, y de hecho, leímos la demanda, lógicamente la estudiamos, lógicamente la vamos a responder, y no va a haber problema en el sentido de lo que ella está diciendo. Me parece que es una mujer que dentro de todo, más allá de la influencia que pueda tener con sus redes sociales y todo lo que ella está haciendo, mantuvo una línea en decir, digamos, que yo soy una buena persona, que podemos tener diferencias. Además, ella para mí es una buena persona, que se está equivocando porque en el medio de esta situación quedan mis hijas, y porque yo ya me veo obligado a responder. ¿Ella maltrató a Pili? Verbalmente, digamos. No, no, la última situación que tuvimos es, la mamá de Pili me comentó que Pilar le contó un cruce que tuvo ella en la puerta de mi casa hace unos días, con lo cual la mamá de Pilar me pide que Pilar se quede arriba del auto cuando va a buscar a sus hermanos. ¿Te lleva mal con la mamá de Pilar, ella? No tengo, nunca se llevaba, nunca formaron una relación, creo. Ese cruce al que te referís tenía que ver algo así como, algo así que le decía a Pili, viste la nueva novia de tu papá, es cintia, es peligrosa, tenés cuidado con ella. Exactamente. Estás en el 7.